La casa de verano La puerta, entra, deja los bolsos y las llaves sobre la mesa, mira a su alrededor y toma un gran suspiro. Tiene mucho trabajo por delante. Levanta las persianas y abre las ventanas. Una suave y cálida brisa hincha las cortinas como velas. Contra ella se lanza y juega María. Salta y corre hasta la primera mirada severa de su madre. Entonces la niña cambia de dirección y sube por las escaleras. La madre, sin embargo, se mete en la cocina. Se remanga, coge un trapo y venga. A quitar y limpiar polvo. María, ya en su habitación, se tira al suelo y busca debajo la cama. Allí está, su cajoncito de las maravillas. Lo agarra y lo abre y con su rostro iluminado empieza su inventario. Uno a uno posiciona todos sus talismanes sobre el suelo. Con cierto orden y criterio, parece. El sol ya está alto y fuerte. La mesa está preparada. Frente a los fogones de la cocina, la madre remueve la comida por última vez. Y avisa a María. La comida está lista. Y también le dice que avise al abuelo. María sale corriendo de la casa en dirección a la playa. No hay nadie. Solo un chiringuito de madera abandonado que sobrevivió el invierno. Enfrente, el horizonte completamente despejado. Una línea perfecta. Solamente interrumpida por la silueta de un barco en altamar. Y en la orilla, en su tumbona, el abuelo. María lo llama y le grita. Abuelo. 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 Pero el abuelo parece estar lejos. María se acerca y lo vuelve a llamar. Abuelo. Abuelo. No hay respuesta. Ahora María está allí. Junto a su lado. El abuelo tiene los ojos cerrados. María le susurra al oído. Abuelo. 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 Le acaricia el rostro y le vuelve a decir. Abuelo. Entonces el abuelo abre los ojos y sonríe. Fin. Créditos. No sé, ¿eh? Me gustó más la peli de la semana pasada. Además, la madre no me convenció mucho. Sí, la verdad que la actuación de la madre a mí tampoco me convenció mucho. No. Y te voy a decir una cosa. La dirección de fotografía es un desastre. La dirección de fotografía es un desastre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!